¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy es otro día y justo pues me acabo de levantar. Es tarde ya, son como las, casi las 10 de la mañana. Y alguien también se acaba de levantar, miren. Yo me levanto y él se levanta. La verdad que hoy nos hemos despertado tarde, son casi las 10 de la mañana como les digo, o quizás un poquito más. Ya que pues ayer llegamos tarde, nos acostamos tarde, ayer limpié mi refrigeradora antes de poner todas las cosas que compramos en Walmart. Así que estoy feliz porque mi refri está limpio, está limpio. Miren lo ordenado que está mi refri, ve. Traté, traté de que esté ordenado. Creo que me falta limpiar por afuera de la refri, pero, pero igual está limpio por dentro, que es lo que vale. Y ahorita voy a hacer el desayuno súper rápido. Les cuento que algunas personitas me han estado diciendo, ay, mucho huevo come tu bebé, que mucho huevo come tu bebé. Déjenme decirles que casi una semana, casi una semana no hemos comido huevo, así que estoy como loca. Estamos como locos, mejor dicho, por comer huevo. Miren, miren, ya miro que hay fruta y miren, miren, quiero agarrar ya. Oye, yo ni siquiera te lavo la boca y ni siquiera he hecho nada, cuchonito. Así que, chicas, déjenme hacer rapidito todo, pero primero tengo que lavarle los dientecitos a Noah, le voy a poner un polito porque así duerme el calatito. Y tengo que hacer el desayuno, chicas, súper rápido, porque si no, ahorita se desespera. Aquí rapidito les voy a mostrar lo que voy a cocinar. Como les dije, quiero huevos. Noah también, estoy muy segura. Así que aplasté un plátano, le puse un poquito de canela y le voy a agregar dos huevitos. Es lo que yo quiero comer hoy. Me gusta comer plátano con huevo. La verdad que es una riquísima combinación para mí. Así que es lo que voy a hacer eso. Les cuento que para hacer esto, a veces cuando quiero hacer este tipo pancake, solamente le agrego un huevo y lo hago así como tipo pancake, pero la verdad que hoy día no. Hoy día quiero hacerlo así revuelto. No tengo ganas de hacer pancakes. Así que poco a poco, así yo lo voy volteando. Así poquito a poquito y luego lo corteo y listo. Miren, chicas, esto me demoré de hacer menos de 10 minutos, creo. Así que esto es lo que va a comer. Una rebanadita de pan, dos blackberries o moras, creo que es, una fresita, un poquito nada más de yogur griego, yogur natural, mejor dicho. Y aquí está el huevito que les mostré. Estas cositas que tiene encima, así salpicaditas, es esto. Una granola que tiene un poco de almendras, vainilla, miel, y este es de avena. En el nombre de Jesús. Muy bien. Bueno, mamitas, miren, después de hacer el desayuno Noa, miren cómo queda mi counter o mi mesa de aquí. Miren, desastre, desastre, desastre. El pancito de Noa. Este me lo voy a comer yo. Este es mi desayuno. Ahorita voy a colocar frutas y todo, pero primero voy a guardar estas cosas que... ¡Me estresan! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo hago pues para que él coma las verduras Algunas verduras, ok, algunas verduras Ahora ya mi ropita se lavó Así que Voy a colocarlo aquí En la secadora Y probablemente más tarde Tengo que doblar Pero es toallas, a mí me gusta mucho doblar toallas Pero ropa, no sé doblar ropa Hay un comentario que vi que dice que no sabes doblar ropa Sí, atinaste No sé doblar ropa Tengo que aprender eso Pero en las toallas sí sé doblar, ok En toallas sí sé doblar Ya me cambié de un short No me había dado cuenta que estaba con otro short Que no caía nada, nada, nada Con este polo Me da risa, pero bueno chicas Es así como yo ando en casa Ropa que no cae, es más con este short tampoco no cae Este polo, pero bueno Está bien, ¿quién me va a mirar? Ustedes mamas, y ustedes son mis amigas Y yo sé que ustedes andan así en su casa también Bueno, no todas, ok No voy a generalizar porque hay mamitas Que aparte de estar así haciendo sus quehaceres Se levantan y lo primero es maquillarse Y pintarse y ponerse hermosas Y yo respeto también eso Porque pues son ellas En cambio yo no Yo soy así Muy sencilla A veces me paso de sencilla Chicas, nuevamente estoy por aquí Noa está durmiendo Estoy aquí en el cuarto donde hago ejercicios Este es mi único pedacito, chicas Mi único pedacito donde yo hago ejercicio Mire, este, este, una esquinita Lo demás no lo enseño Porque es privado Es mentira Le voy a hacer ejercicio rapidito Son casi las 5 de la tarde A las 6 en punto Vamos a salir un ratito Le voy a llevar a Rialana Algunas mamitas que creo que el otro día hice un en vivo Les hablé más o menos que es Rialana Y es un evento donde tú puedes encontrar ropa para vivas Y todo, 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 todo Hasta cochecitos Zapatos, cunas Todo tipo de utensilios para chiquitines Para bebés Pero de eso no voy a hablar más ratito Porque ahorita quiero hacer ejercicio Si no, el tiempo se me va Voy a hacer solamente 30 minutos 30 minutos voy a correr y caminar Noa está tomando su siesta Ya más o menos está como una hora Así que en cualquier momento me va a abrir esa puerta Así que vamos, vamos chicas Si se puede, si se puede Al menos 30 minutos ¡Gracias!